El Senado de la República recibió las constancias de mayoría relativa y primera minoría de 96 de los 128 senadores que integrarán la próxima legislatura. Durante la entrega de la documentación, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, defendió las decisiones que ha tomado el Consejo General del Instituto después de la elección y aseguró que como árbitro electoral aplica la ley sin sesgos políticos, en el mismo sentido de las decisiones que hemos tomado y después de la elección nos llevan esa convicción, el INE no debate la aplicación de la ley públicamente en los medios, los debates en la mesa del Consejo y eso se procesan ante los tribunales, señaló Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, Graciela Ortiz, aseguró que la actual legislatura fortaleció la democracia al aprobar importantes reformas como la política electoral que trajo la introducción del principio de paridad de género, así como la reglamentación de las candidaturas independientes y la consulta popular. Son los acuerdos los que permitirán en el futuro, espero, seguir consolidando la vida democrática del país, serán los acuerdos que le permitirán a México ser esa gran nación que todos esperamos que sea, apuntó Graciela Ortiz González, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado. En la documentación se incluye un informe sobre los medios de impugnación presentados y se citó para el día 29 de agosto a la celebración de la sesión constitutiva. En dicha sesión constitutiva, la mesa de decanos tomará la protesta de ley a los senadores que integrarán la 54ª legislatura y conducirá los trabajos para la elección de la mesa directiva, misma que, una vez electa, declarará legalmente constituido el Senado y conducirá sus trabajos durante el primer año de ejercicio constitucional, indicó Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado. El próximo 23 de agosto, el Consejo General del INE sesionará para hacer la asignación de los curules y escaños obtenidos por la vía plurinominal. INE a lista resultados de elección de senadores y diputados con información de Jessica Murillo. LLH 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 LLH